Otro campamento universitario pro-Palestina, esta vez en el Fashion Institute of Technology en Manhattan, fue desalojado por la policía de Nueva York. Y luego de enfrentamientos con las autoridades, al menos 50 personas fueron arrestadas, incluyendo algunas que habían participado en otras protestas recientes como las ocurridas en la Universidad de Colombia. El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York está haciendo un trabajo increíble. Es una situación desafiante. Más de mil protestas en la ciudad y lo están haciendo. Están tratando a las personas con la humanidad y la dignidad que merecen en circunstancias muy difíciles. La escena recordó lo que se ha vivido en semanas pasadas en diferentes universidades como Fordham y City College, mientras que en la Universidad de George Washington, en la capital estadounidense, la policía utilizó gas pimienta para desmantelar otro campamento pro-Palestina y arrestó a 33 manifestantes justo cuando funcionarios de la ciudad debían comparecer ante el Congreso para rendir cuentas por el manejo de las protestas y cuando el presidente Joe Biden recalcó el aumento del antisemitismo en el país. El movimiento palestino no es solo unilateral. No todo es gente liberal, no todo es gente conservadora. Es una mezcla de diferentes personas, diferentes razas, diferentes religiones. Todos a favor de la liberación del pueblo palestino y poner fin al genocidio del pueblo de Gaza. Desde el pasado 18 de abril, cerca de 2.800 personas han sido arrestadas en 50 campos universitarios, según la agencia de noticias AP, a consecuencia de un movimiento en contra de la guerra en Gaza que se inició en la Universidad de Colombia. Ángela González, Voz de América, Nueva York.